Bienvenidos un día más a Maral Red y aquí Maral Red te está haciendo una cosilla nueva, épica y es que voy a dar mi opinión de lo que está pasando últimamente en FMS, en dos concretamente FMS España con la despedida de Capo y el menor y Rito y si os gusta que en vez de estar reaccionando tanto, también de mi opinión es de la actualidad pues darle un buen like y decirme en los comentarios Maral puto, sigue este camino, ilumíname y yo te iluminaré cabrón y te contaré los chismes de última hora de cada FMS así que nada, como siempre un saludito para la gente Killzone, Didaf, King José, Jean-Pierre, Hubert, Digi, Bigu, Rick, El Tanque, Elias, Dil, Diez, Hubert, Vannevar, Rick, 2411 y mucho más que sale en Twitch, a ti, en Youtube, fúselos muy grandes, ya lo sabéis que si lo habéis visto no, porque no hay vídeo, perro no sé sinceramente qué ha pasado con el menor y Rito es decir, no he visto la batalla, la batalla la veremos el miércoles porque ya sabéis que según las normas y uno en roster hay que respetar pero, sorpresivamente el menor tiene un bajo nivel no, y ha ganado a Rito por lo que sé pero no es solo eso la sorpresa sino que la sorpresa ha venido con el siguiente historia de Instagram esto subió el menor el día de ayer vale, esto es lo del día de ayer le puse entero bueno tanto color que le dan porque FMS sube una parte donde la rima de Rito es mejor, pero en toda la batalla respondí mejor siempre, buscan el lado negativo para tirar la pelai y el llorón culeado sube un vídeo reclamando que todos le tiran lo mismo, a mí también todos me tiran de de ser de las drogas pero yo le respondo si al final son batallas siempre te van a tirar lo que puedan y uno tiene que saber desenvolverse primeramente sabes que yo he tenido que leer esta historia como 5, 6 o 7 veces porque no entendí una puta mierda dije, menor sé que los chilenos son así bacán, culeado, hablan así pero es que aparte de eso está hablando, acortando palabras cabrón vale, yo para los que no entendáis chilenismos os lo resumo que según por lo que ha puesto FMS ha subido o a lo mejor en mejores momentos o algo en el que parece que Rito es mejor que el menor pero que el menor ganó y por otro lado Rito subió un vídeo en el cual se quejaba de que siempre le tiran de lo mismo, ¿no? como viene aquí dice que también todo lo mismo y a ver que al menor le tiran de drogas y demás yo creo que no he visto el vídeo de Rito porque no lo he visto en ninguna parte no sé dónde se refiere el menor pero yo creo que ahí está la magia de la batalla, ¿no? si te llevan tirando 12.000 cosas de drogadicto que tú esas 12.000 cosas las vuelvas en su contra con ingenio y así por lo que dice el menor creo que está bien aunque creo que los modos no son los correctos porque está feo, ¿no? o sea, yo creo que está feo llamarle llorón a un compañero ya sabéis que yo fui a a la FMS y en ese FMS joder pues tuve muy buena vibración con todos ¡ah! aquí está aquí está, cabrón ¿cómo está la gente? aquí Ritometri Clan quería decir unas cosas mira, mira, mira mucha gente me ha hablado me ha preguntado hoy ocurrió una nueva fecha la cual perdí aquí tenemos, ¿eh? y más allá de perder o ganar porque claro uno siempre se siente mejor si gana pero a veces uno gana y no está tan feliz a mí me pasó me está pasando en esta esta temporada que claro he tenido mis problemas personales y a eso se suma que en la batalla no la estoy pasando bien la estoy pasando mal sinceramente la paso mal no disfruto batallar no disfruto tener que insultar al rival no disfruto en que me digan todas las batallas que soy ingeniero que celebren como que una rima de otro mundo ¡oh! dijo que es ingeniero y que yo pueda hacer una rima no sé un poco más ingeniosa y no la valoren o quizás no les guste no me no critico al jurado porque ellos hacen su labor y es verdad que yo el 2019 sentí que fue infravalorado y lo dije lo dije mucha gente dice ah que llorón que le reclama al jurado pero hay que decirlo si ustedes ven unas batallas del año pasado en las cuales perdí del 2019 perdón se me dan cuenta que no fue así y uno no se siente bien cuando pierde de forma injusta este año estoy perdiendo de forma justa puede ser o no da lo mismo pero estoy perdiendo y sintiéndome incómodo en el escenario no estoy disfrutando porque yo si volví es porque hay gente yo sé que no hay Rictor yo te amo cabrón no te vayas no soy un favorito de todos quizás apunto a la minoría que les gusta lo que hago pero batallar sin público es súper fome no hay ese calor quizás pueden decir ah pero es que uno lo hace mejor tuve fecha muy buena pero no está esa retroalimentación entonces no lo paso bien en el escenario por lo que me dicen porque la gente mis compañeros que entiendo que exploten por una rima que me dicen que yo encuentro que es fome que me digan tú eres rapero tú eres rapero Rictor ingeniero y la exploten como si fuera la mejor rima del mundo pero yo pienso que eso tendría que dar igual es decir bueno a lo mejor para tus sentimientos es que cabrón tengo que decir la misma mía de rima pero si luego los jueces lo puntúan con un cero siento que no he dado el nivel suficiente más allá de un par de jornadas que fue bueno por lo mismo porque no disfruto el freestyle no he tenido tiempo y cuando tengo tiempo no quiero gastarlo entrenando o rimando en la casa es perder tiempo para mí subirse a un escenario a tratar de humillar al rival creo que hacer un tema social que es lo que estoy haciendo es mucho mejor entonces claro yo inicialmente cuando terminé la temporada 1 dije quiero seguir en la segunda porque la gente me está valorando pues si tronco pero es verdad que la gente cambia yo entiendo que me ven perder o me ven que no lo hago tan bien y la gente al tiro empieza a criticar somos personas nosotros nosotros no tenemos que aceptar gratuitamente que nos insulten que digan cosas que salgo en mi pi me aman a la otra pierdo ah ya pasó su tiempo y quizás si pasó mi tiempo porque yo me subo al escenario a hacer un estilo distinto muchos pueden decir ah suena como este suena como este pero yo las comparaciones las métricas las hago antes de que la hicieran algunos españoles que están de moda o X freestyler no me creo mejor que nadie es algo particular que yo empecé a hacer claro va a ser criticado es como que por ejemplo la batalla de la fecha anterior perdí y la gente ah desenmascararon a Ricto hace métricas hago una métrica ah hiciste una métrica comparo oh nombró un personaje porque nombró un personaje eso es lo bonito cabrón viene que nombró un personaje ay dios entonces encuentro que el colectivo está esperando un tipo de freestyle que no es el que yo estoy haciendo a la gente como que no le gusta que nombre muchos personajes que no le gusta que haga comparación eso es lo precioso eso no sabes nada Ricto quédate conmigo mi amor y por qué no si es estilo libre y van a criticarme todas las jornadas de eso y yo lo paso mal en el escenario es como que pucha que fome van a inventar cosas como que yo acoso a menores se la copió Zasco no y uno la pasa mal a unas personas entiendo por ejemplo el Kaiser que en su año que se retiró de FMS lo pasó mal porque si le tiramos todo lo mismo yo cometí error les dije cosas feas a Kaiser ahora siento que me pasa lo mismo ah que lo dijo el menor hostias entonces me aburrí de las batallas pero soy profesional y sé que tengo tres batallas todavía que tengo la internacional que voy a ir voy a ir con todo pero soy sincero al decir que ya no la disfruto que que suena discriminador que me digan ingeniero me molesta que me digan ah se la escribe cuando tengo temáticas muy buenas y si muy bueno y de hecho te tendría que pelar la verga papi tendría que pelarte totalmente la verga eso de verdad estoy fallando más en los minutos libres fallando fallando hasta suena más escrito lo que me dicen a mí que lo que digo yo obviamente nombro personajes porque me gusta leer me gusta ver series porque no nombrarlos no hay no hay una esencia del freestyle hay un formato pero eso no quiere decir que no puedo rimar de cierta forma la retirada se viene entonces ya no disfruto las batallas voy a una batalla y gane o pierda y dicen cosas que me hacen sentir mal que la gente no entiende uno entiende que uno no es solo ricto que existe Joel Joel mellado loco pero es que eso es lo que me está pasando con la toxicidad y también yo creo que ya los batalleros llegan a un punto en el que dicen mira estoy hasta la polla tronco hago esto me critican hago esto me critican pero al final nos critican a todos no por a mí por sobreactuar tal tal pues es nuestra esencia y al final tenemos a haters y tenemos a gente que nos ama ricto y si tú bueno aunque has dicho que estás a la polla de las batallas pero hay gente que te ama ricto por favor quedate Joel ingeniero Joel padre prefiere estar el tiempo con su hijo prefiere hacer canciones prefiere trabajar pensando en el futuro tener un auto una casa y no gastar su tiempo en entrenar para ir a una batalla e insultar a otra persona pero yo creo que ricto tampoco lo ve como trabajo el no sé qué sueldo estará percibiendo pero yo pienso que estará percibiendo un buen sueldo ¿no? porque ya por lo que dijo Mr. Ego Mr. Ego que es el que menos cobra está cobrando 1200 euros en la FMS no sé cómo será en Chile desconozco pero si puede combinar los dos es más plata y más para una casa y un coche eso inicialmente sí yo sé que el freestyle es libre si alguien puede insultar o no para mí siempre fue pasarlo bien tratar de hacer unas rimas locas no son los personajes métricas no son pero ahora eso ya no me llena ya no lo paso bien en un escenario sobre todo que no hay gente en el momento disfrutando las rimas son Rick Flair contra Julio Hogan que me la hace Rick toque me contalla en la cara es incómodo entonces yo creo que la gente que le gusta lo que hago ¿yo? escuche mis canciones estoy buscando hacer un mensaje crítica social abrirle los ojos a la gente sin dejar de lado las métricas yo sé que las batallas van a tener mucho más visitas que los temas pero yo no lo paso bien y no voy a hacerlo como una obligación porque ahora se volvió un trabajo y cuando algo se vuelve un trabajo es una obligación sí claro porque si disfrutas por ejemplo los ingenieros también disfrutas Rick to no tú no te vas a disfrutar yo creo que a lo mejor ha tenido Rick to una pequeña crisis como la que tuvo el año pasado de que está hasta la polla de que no se le valore pero al final Rick to rimando los demás y dirás Maralf es una exageración lo que hace Rick to no sé si es lo que hizo el menor pero es verdad que es como en Argentina ¿no? tú dices no hay perro que me ladre papo la concha de tu madre y todo cabrón y luego a lo mejor Rick to hace unas estas y hace yo me quise bajar de un par de fechas porque tuve problemas y obviamente no podía porque tengo un contrato y entiendo a la gente que deja de batallar porque o la gente lo critica mucho o no lo pasa bien porque le tiran lo mismo siempre entonces fome que en una batalla te digan lo mismo como respondo a lo mismo que me dicen siempre les pasa a todos porque yo también como estos no les digo cosas que no están bien pero eso es el freestyle y eso quiero dejar en claro que es verdad que en un par de entrevistas digo no quiero seguir batallando viajar a internacionales pero ya no ya siento que estoy perdiendo el tiempo que ya pasó mi momento que tengo mi edad y que hay muchas promesas que pueden ocupar mi lugar pero si yo también tengo una edad cabrón y me vale putísima verga porque mi time is now como dijo John Cena voy a terminar la liga sí o sí voy a ir a la internacional y posteriormente música, música y música y cypher y hacer temas con Clap con Dross en Metriclán con mi hermano Saile etc eso gracias a todas las mierda Rictor se retira y dirás Marav no no se retira que me contagies esto a ver los que no entendieron el vídeo solo digo que no tengo ganas de batallar ya me quise bajar por varias fechas pero tengo un contrato terminaré las que me quedan y ya perder o ganar no me importa defender o campeonar menos lo paso mal ir a insultar y recibir insultos en la tarifa prefiero dar un mensaje en temas es decir que señores es el último año de Rictor en y la de las tentaciones iba a decir en en batallas pero lo más gracioso de todo es que si no os habéis dado cuenta el menor la ha tirado que es un llorón y demás pero me encanta porque porque mira que pone Rictor en su Instagram aquí aquí pone felicidades al menor que la rompió y el menor conche culiao conche tu madre cachate chorón y baja a batallar al menor le suda la polla a todo yo creo que no tuvo los modales necesarios el menor para decir eso y Rictor bueno al final es entendible si no disfruta la batalla pues nada pero al final tampoco en un trabajo se disfruta siempre yo creo que si hubiera público en 2022 o 2021 mediados finales Rictor si que disfrutaría pero bueno hasta aquí tenemos la disputa entre Rictor y el menor el menor diciendo que soy un llorón a Rictor Rictor según lo he explicado yo lo he visto bien pero también es verdad que entre que siempre dice que se baja que no se baja que se baja que no se baja nos duele el corazón a los que amamos a Rictor entonces espero que si se baja se baje y ya no nos saca daño esto es como la tóxica tú sabes ¿no? como la tóxica de me voy no me voy me voy no me voy no me hagas esto Rictor que yo sufro si te vas espero que te vaya todo bien Rictor pero te echaremos mucho de menos en la batalla porque los que amamos tu estilo seguiremos ahí incondicionales perro muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación hasta el siguiente vídeo ¿no?